¿Qué es Colombia o Madrid? ¿Qué dicen que a mí? ¿Qué es por eso que me llamas? ¿Cómo dirías que a mí? ¿Cómo te lo haces de lo abanero? ¿Qué es por eso que me llamas? ¡Repito! Hace calor en La Habana Hace calor en La Habana, mi hermana ¿Qué es por eso que me llamas? ¿Qué es Colombia o Madrid? ¿Qué es por eso que me llamas? ¿Qué es por eso que me llamas? ¡Cambina la Habana! ¡Vamos! 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 ¿Qué es por eso que me llamas? ¡Vamos! ¡Vamos a la Bola que toquemos en dos canciones! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es por eso que me llamas? 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 ¿Qué es por eso que me llamas?